Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre mi castillo de trampas de solitario en el evento de K vs K Como siempre yo les enseño el equipo de guerra que tiene y también la estadística de cada tipo de tropas Tanto infantería, artillería, caballería y también lo que es ejército También les enseño la cantidad de tropas que tiene el castillo de trampas, hasta ahora son 8.2 millones de tropas Más adelante crearé un poco más de tropas hasta terminar el castillo de trampas Bueno, en este evento de K vs K yo estuve practicando un truco para provocar ataques solitarios a los castillos de trampas Consiste en lo siguiente, debo seleccionar un lugar y en ese lugar lo que yo debo de enviar es un campamento Pero antes que llegue al campamento yo con una segunda cuenta debo reubicar un castillo ya sea un castillo de granja o un castillo vacío Como pueden ver la distancia debe ser considerable para darle tiempo a los que van a atacar ver nuestras tropas que están desplegando En este caso yo voy a enviar unas 200k de T1 para simular el ataque Entonces vamos a desplegar estas 200k de T1 de artillería y con el otro castillo hay que estar muy atento Bueno, una vez que ya salen las tropas yo ya puedo ir reubicando el castillo que voy a utilizar para quemarlo En este caso es un castillo de granja que yo estoy utilizando En ese castillo de granja yo también dejé afuera el líder ya que tengo una prisión de nivel máximo Y capturando un líder yo tendré un bonus de ataque También hay que estar muy atento porque según el reino que estás te pueden atacar tan solo desplegando tropas Así que yo estuve muy atento también en el castillo más que en el otro castillo El otro castillo solo hay que recibir el ataque Bueno, también debe ir revisando lo que es el chat global Porque si está muy activo el chat global publicando coordenadas de otro castillo para que lo quemen Sería una buena oportunidad en el momento que yo publique el castillo trampa al chat global Pero yo lo voy a publicar con la otra cuenta No puedo publicar con el castillo trampa que yo estoy atacando Bueno, justamente el castillo que tengo al lado de la granja Es un castillo más o menos Y por eso también lo estoy explorando Para que estén muy atentos al ver también que mis tropas están desplegando Allí también yo capturé el líder del castillo granja Y como pueden ver es más o menos ese jugador Si me ven así atacando rápidamente van a cazar esas tropas Pero para provocar el ataque Ya con el otro castillo lo que yo debo hacer es publicar la coordenada del castillo trampa Como pueden observar acabo de publicar la coordenada del castillo trampa Y como está muy activo pues alguien vendrá Aquí vino el primero Un CD full caballería Que estaba en la infantería Lo que debo hacer es cambiar rápidamente Aquí viene otro Ya con dos ya es demasiado Así que hay que estar con mucho cuidado Aquí cura las tropas por si me atacan Como vieron también es que también le regresaron tropas Y ya saben la información Así que yo tiro aleatorio Porque ella con un segundo ataque ya puede ir más seguro Le revisó el equipo Y ya tiene un equipo por la artillería Entonces vamos a revisar el informe del ataque Este jugador envió 375.000 de tropas Le sobrevivieron 6.400 Me imagino que solo le sobrevivió el asedio Pero más adelante vamos a verlo Envió 5 monstruitos Este está al máximo Este no está al máximo El aquí si está al máximo El globi Este monstruito de paga no está al máximo Y este tampoco está al máximo Como pueden observar también Los monstruitos fueron mal seleccionados Hubieron monstruitos de infantería y de artillería Y un ataque por caballería Por lo tanto este jugador creo que no sé si sabía jugar o cómo pasó Bueno aquí vamos a ver el informe más detallado Envió T5 y T4 de caballería También su tropa colquión de cada tipo de tropa Y el asedio para salvar al líder En este caso si le sirvió Como veo solo le sobrevivió el asedio Aquí están los héroes que envió Son 3 héroes de paga Y aquí hay 3 monstruitos de paga Pero estos 3 monstruitos de paga Ninguno da un bono de caballería Solo el mal gorgojo y el globi Está bien en este ataque de caballería Aquí solo se le murieron De 4 de caballería 58.000 de tropas Son casi 59.000 Y le sobrevivió solo el asedio Acá yo solo tuve heridos de caballería Ah bueno ahora no tuve rojos Por lo tanto vamos a ver el video del ataque Bueno al inicio de la batalla se activan 4 monstruitos La muralla cae También sus tropas colquión de cada tipo de tropa también caen Y solo le queda la caballería Bueno las habilidades de son monstruitos de paga se activan porque Las tropas colquión también cayeron Y aquí solo se está activando lo que es el globi Este globi lo que está dando es 100% de ataque y caballería Por cada 10% que yo le estoy bajando Bueno también ya está cayendo los cuadrones Ya sería un 800% ahí Y aquí ya sería el 900% de ataque y caballería Una vez que cae la caballería solo le queda el asedio Pueden observar que mi asedio también disparó Y le hizo un poco de daño al asedio enemigo Solo le alcancé a matar un escuadrón de asedio Si vieron lo importante de enviar asedio en los ataques Tiene una pequeña posibilidad de salvar al líder Asimismo no tan solo en el ataque de solitario También en las agrupaciones puede enviar asedio Entonces este sería todo por el momento Espero que te haya gustado el video Y nos vemos para la próxima